¡Aaaaaaah! Trabajos garantizados, con verdadero tabaco, brujería real y garantizada que hace tu brujo Marcos de León. ¿Qué esperan amigos? ¿Por qué sufren? Yo estoy para ayudarlos. Trabajos garantizados, altares 100% con verdaderos materiales que hacen realidad. Más mi experiencia, lo que ustedes me están pidiendo, nada imposible, nada. Los amarres míos ni poderes sobrenaturales los pueden desamarrar. Soy el único brujo latinoamericano, colombiano, 100% colombiano que está cumpliendo. Trabajos en poco tiempo, resultados en poco tiempo y felices los corazones con mis trabajos amigos que están esperando. Trabajos garantizados, magia negra, magia blanca, magia roja, vudú, haitianismo. No, lo que sea brujería africana la manipulo yo porque tu brujo Marcos de León hace la diferencia. Soy tu brujo Marcos de León. En mis redes sociales están mis números telefónicos, en mis videos están mis números telefónicos. En YouTube los invito a que visiten mi página web y mi canal en YouTube. Soy tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo. Deja el miedo y cambia tu vida.